Un periodo intenso, sobre todo porque por aquí hicieron tránsito los proyectos más importantes de los actos legislativos, las leyes que desarrollan los acuerdos de paz, especialmente para hacer referencia al acto legislativo que crea las jurisdicciones especiales, esto es la creación de 16 zonas especiales para la elección de 16 candidatos de las víctimas a la Cámara de Representantes, también el acto legislativo, mejor la ley estatutaria que desarrolla el acto legislativo de la jurisdicción especial de paz, también tramitamos por aquí mejor el acto legislativo que modifica el régimen de regalías, una instancia en los procesos de pérdida de investidura de los congresistas, de los concejales, de los diputados y otros de menor trascendencia nacional como Cali Distrito Especial, por ejemplo, la creación del registro ministro para los deudores alimentarios morosos, así que se hicieron varias sesiones de control político, algunos de los ministros del gabinete del presidente Juan Manuel Santos, ha sido un semestre fuerte, de trabajo muy fuerte, de trabajo muy duro.